¡Hey! Bienvenidos cracks, soy FramboiNob y estamos de nuevo en una nueva aventura Vamos a continuar, como veréis, con SlimeRancher 2 Continuamos aquí, vamos a entrar ya Y a ver, porque en el último episodio estuvimos liando bastante pardado Lo dejo por allá mismo, por si queréis echarle un ojito, chicos Y comenzamos Habíamos capturado, habíamos recreado un poquito y teníamos muchas cosas que hacer aún, ¿vale? Y creo que necesitamos mejoras para tanto... Uy, 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 perdí, perdí aquí, que la he liado Tanto para el cañón como para otras cosas, ¿vale? Igualmente nos queda explorar un poquito todo esto, porque hay salidas a otros sitios Como estáis viendo Y quiero mejoras, como la de potenciador, la de agua y tal Pero necesitamos Slimes, muchos Slimes Así que eso es lo que me voy a encargar, ¿vale? Para mejorarlo, pues mira, tenemos que tener el dinero suficiente Y el plor de algodón suficiente, ¿vale? Menaje, tecnología con metralia y todas esas mierdas, chicos Eso sí, tengo un bonsai para poder decorar, que bueno Ya veremos a ver cómo lo hago De momento tenemos que hacer las mejoras, tener el tanque de agua, entre otras cosas Porque el tanque de agua va a ser muy bueno, ¿vale? Lo digo en serio Vamos a ver si aquí quiere comérselo a alguien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cómanselo, cómanselo Y denme en sus plor Quita ¿Sabes? Voy a ir mejorando esta zona de la jaula Voy a mejorarla, pero muchísimo, no hay problema, ¿eh? Le he dejado alguna que otra lechuga Creo que voy a mejorarlo, ¿sabes qué le voy a hacer? ¿Sabes qué le voy a hacer? Le voy a hacer lo de caja de mórtica, no Creo que recolector de plor me vendría muy bien, sí Totalmente Voy a vender los rosas, que los rosas no los voy a usar para nada de momento Voy a dejarlos aquí en plan Perfectísimo Como ya tengo ese recolector y no quiero que salgan Voy a ponerle esto aquí, ¿vale? Vale, que se queden por ahí Con ellos Y ya nos piramos De momento con esto deberíamos tener bastante ya conseguido aún Lo malo, que vamos a tener que seguir intentando buscar más plorts y más cositas Recordad que si metemos los plorts en la máquina No podemos hacer muchas más cosas, ¿eh? Ya tenemos suficientes plorts, en teoría, para poder hacer las cosas Tengo también para venderlas Rositas los voy a vender ya O bueno, voy a ir primero al laboratorio, que sería lo suyo Ir primero al laboratorio y ver qué es lo que tiene Vamos por aquí, con tranquilidad ¡Wow! Recordad que esto está todavía en el diáceps, ¿vale? Todavía no ha empezado el todo ¿Qué tenemos por aquí para hacer mejoras del traje? ¡Uf! Plort de algodón Agrega un resonador del mecanismo de succión del tanque Para que sacude los recursos científicos sueltos en nodo Vale, lo que me interesa a mí son los de agua, creo yo, de momento Que necesitamos plor pescador Plor de salmuera, ¿no? Tenemos ¡Uf! Pues creo que deberíamos seguir empezando de poco a poco Mira, el plor rosa también podemos Así que, mira, hay que entregar 10 y 10, ¿no? Pues mira, voy a entregar aquí Si puede ser Eh... Más A ver, ¿por dónde se entrega aquí? ¿Puedo entregarlo aquí, no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En teoría hay 10 Hay 10, perfecto Y voy a entregar 10 de estos Ahí está, perfecto He entregado 10 He entregado 11, maldita sea Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenemos 11 Y con esto ya vamos a ir podiendo mejorar todo Me falta vender para tener más Pero bueno Más o menos ya vamos cogiendo lo que es el dinamismo de esto Espero que los plots me den bastante dinero Y no es broma, ¿eh? Con estos plots de aquí Eh... 7, 13 Y estos parecen que han subido bastante De momento los voy a vender todos Perfecto Y ahora estos Estos los voy a meter de momento en este corral, ¿vale? Que creo que no viene mal Creo que se podrían salir Pero igualmente, si no, se salen mejor Ahí está Y ahí está, perfecto Y creo que la mejora necesaria era de 600, ¿no? Para la primera mejora No sé si puedo escoger alguna mejora así, random Pero claro La que me interesa a mí no puedo Como es, por ejemplo, la del depósito de agua Luego tenemos estas Que dice Tapotas, eh... Altamente avanzadas Y francamente, van guardistas Reducen el consumo de energía De las carreras de velocidad Eso no es muy necesario Que llegamos de momento Dice Aumenta tu backpack Casi... Un ciertamente seguro El generador de microfusión Aumenta la energía A 150 Nada 150 Esto que es Onda de pulso Habría una función de emisor de onda de pulso Que aleja a los limos Cuando necesitas algo de espacio personal Ok Pues no sé de momento Que voy a escoger Yo creo que Debería escoger Esto de recolector de recursos Que vendrá bien Y ya por lo menos voy a ir arrancando un poquito ¿Vale? Luego iré a por el del agua Si puedo ser de los plorts Pero es que claro Hay muchas zonas que aún desconozco Igualmente me voy por aquí Esta zona de aquí ¿A dónde me tengo que ir? Chicos ¿Por qué? ¿Por qué puedo salir a esta zona? Si no puedo hacer nada Es como en plan Mmm... Algo secreto ¿Sabéis? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte A ver ¿Por dónde podríamos llegar ahora? Tenemos el mapa El mapa aún no lo he mirado Me habéis dicho que lo mire Y lo digo en serio Me habéis dicho mil veces que lo mire Pero que no sé dónde está el mapa Espérate Slimepedia Retorno Tal El botón del mapa Chicos ¿Cuál puede llegar a ser? Porque no me lo sé Voy a mirarlo un segundo en opciones Eh... Ajustete ¿Cómo se juega? No Es que no hay nada ¿No? No Aquí está Vale Tutorial Rotar Saltar Interactuar Mapa Vale El mapa ya sabemos que está ahí Perfecto ¿Veis? Vamos localizando zonas Tenemos esa zona aterra Creo que aún no hemos bloqueado Pero tenemos como una especie de puente Aquí Aquí ¿Veis? Ahí tenemos un puente extraño Que a lo mejor Nos puede venir muy bien Es por aquí a la derecha Creo Por aquí a la derecha Tenemos los... Oye Tenemos los slime gato Que también nos pueden venir bien ¿Eh? Vamos a llevarnos... ¿Puedo llevarme su slime? No, ¿verdad? Voy a tirar la pongo fruta Y voy a intentar... No, no Se la han comido Claro Por lo mejor me llevo los pongo gatos Y los... Y los transformo ahora A lo mejor, ¿vale? Me voy a llevar este plor Y cuando eso me llevo a los... A los otros De verdad Lo digo en serio Vale Los pongo gatos Creo que se comían bastante bien Las gallinas, ¿eh? No, broma Se las comían bastante bien Vale Me voy a llevar este plor de aquí A ver La salida de esto Está justamente en línea recta Ok Justamente en línea recta Por aquí arriba Creo que podemos llegar Oh, mira Ahí hay algo Ahí está lo que estaba buscando antes Que digo yo Esto parece como el arco iris En el que está ahí al fondo También otro A ver Esto me parece interesante Quiero saber qué es Parece una mega fusión De algo, ¿eh? A ver Chicos, esto no tengo ni idea Lo que es ¿Esto qué hace? Cargando Este icono indica Un autogarado En proceso Ok Hemos sido teletransportados A ver dónde Oh, hemos ido a la otra isla Si os dais cuenta A ver No sé cómo hacer más o menos zoom No me deja hacer Más o menos zoom No me deja, ¿verdad? Más o menos zoom Vale, con esto Ok Vale, pues mirad lo grande que es el mapa Que wow Mira, podemos llegar hasta acá Hasta acá Todo esto es la isla arco iris Mira todo lo que podemos recorrer Aún Hay muchísimo para investigar Vale Pues teniendo esto ¿A dónde podemos ir ahora? Es que ahora ya no sé a dónde ir He visto Todo lo que vemos por allí Y aquí siguen saliendo los mismos De momento ¿Estos siguen siendo los mismos? Sí, parece que siguen siendo los conejitos, ¿no? Están los pollos Están ahora apareciendo todos de repente aquí, ¿no? La verdad es que me vendría muy bien Saber cómo volver Cuando tenga que volver ¿Al agua me puedo seguir muriendo? ¿Me caigo? ¿No, verdad? No, vale, vale Yo pensaba que en agua a lo mejor Me podía hacer daño Pero no Parece que hay un secreto aquí En la isla arco iris, ¿eh? No sé qué es Pero parece que hay algo que hay que insertar Supongo que es a lo mejor No Que tiene pinta de que es un plor Pero este no es A lo mejor es el de los amarillos Que son un poquito distintos, ¿vale? Porque si os dais cuenta Son un poquito más distintos, ¿vale? Bueno, en un momento Vamos a pasar de esto O no vaya a saber que se nos complique En un momento Vamos a explorar A ver si encontramos algún Algún activador de estos de mapa Que me vendría genial Por aquí ya ha pasado alguien Con el cristal ahí medio tal Mira, está muy cerca el brillo del naranja Pero me estoy Estoy flipando, ¿no? Estoy acercando Mira, los plots azules Los hemos encontrado, ¿eh? Los plots así medio azules Los hemos encontrado también Vale, una vez que hemos recolectado Estos plots Podemos seguir explorando Y aquí hay una X Una X de... Cuidado que se está enfadado No me acuerdo ¿Qué pasaba si había un plot De estos enfadados, chicos? Que no recuerdo, la verdad Tengo miedo Creo que si se enfadaban Me pegaban o iban a por mí, ¿no? Puede ser Tiene toda la pinta de que sí Vale, vale, vale Míralo, míralo, míralo ¡Oh! 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 ¡Que me ha pegado un bocado! ¡Que me ha pegado un bocado el Gili! ¿Serás hijo de Froil, eh? ¡Que me ha pegado un bocado! Me ha quitado media vida No broma, ¿eh? ¡Pero qué ha pasado! ¿Querá que me ha quitado media vida? ¡Qué mala leche tiene! Por Dios Vale, estamos por aquí El sendero ¿Algún sitio habrá para activar algo? Y lo digo en serio Y poder, y poder, no sé Abrir algo Ahora os imagináis que ya no sé cómo regresar Porque tiene toda la pinta Bueno, este es el centro Que sí estábamos antes Ahí he visto una colina Y creo que por aquí podemos subir ¡Oh! ¿Y esto qué es? Vale Accediendo al GG Resisto Las ondas prismáticas Parecen afectar a cada área de la isla De manera diferente Expresando un experto Un espectro Completo de color En algunos lugares Pero alterando Y dividiendo El espectro de otros Y cambian activamente A veces de forma rápida Y constante Otras más lentamente Mi primer año aquí Cada temporada me parecía diferente Fue hermoso Mientras duro Ok Vale Supongo que esto nos va contando cositas Por aquí creo que no se puede llegar a subir más Oye, pues sí que puede Sí que puede Pero más de aquí no Ah, fuck Bueno, pues si más de aquí no se puede subir Es hora de ir regresando A entrar cositas Por aquí hay otro camino Que creo que por aquí sí que no puedo subir Necesitaré mejora Uy, qué flor más bonita Por cierto Voy a necesitar mejora Vale, sabemos que aquí hay un tipo Es que parecen lo mismo Parecen los conejitos chicos Pero no estoy seguro Vale, pues Si no hay nada para encontrar Algún sitio donde decir Por aquí ¿Sabéis? No sé si debería moverme de aquí ¿Por qué? Porque no tengo Para subir a las zonas Que a mí me interesan Creo que por aquí a lo mejor sí que podría subir Vale, de aquí a aquí No me deja No me deja subir Chicos Supongo que necesitaría una mejora de salto De impulso o algo De momento volvamos hacia la parte de allí Vamos a intentar mezclar Dos tipos de gatos que tenemos Y estábamos Esto todo muy bonito La verdad es que Ha sido inesperado esta parte Muy preciosa por cierto Ya sabemos dónde está La conexión con la isla Que era lógico la verdad Pero la verdad es que estaría muy bien Si se pudieran hacer desde más lejos Trece Parece que estos han subido de precio Vale, bien, bien, bien Y esto Perfecto, bien También Chicos, creo que los de la luz han muerto Los de la luz han muerto Me lo he imaginado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, dicho esto ¿Qué tenemos por aquí para poder mejorar? Necesitamos el tanque de agua A lo mejor botas A ver Esto me da 150 más de vida Esto que es botas de aceleración Con estas botas Avanzadas fabricantes Reducen Vale, esto que se tengo Necesito mejorar Lo que ya puedo mejorar Que son, por ejemplo El modo de corazón El modo de poder De estos que me dan los tal Los fósforos También podría mejorarlo Con el jetpack Y tal Bueno Bueno, 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 bueno Voy a hacer una cosa Voy a intentar mejorar Lo que es La zona de campo Esto Voy a darle de comer Necesito Una zona buena Para los gatitos Y cuando digo buena ¿A qué me refiero? Que tengan un espacio Para que no puedan llegar a saltar Es decir Si necesito que no salten Necesito ponerme unos altos Y por ejemplo Ponerlos aquí Los gatitos No sé que tienen A ver, vamos a mirar En la impedia Los gatitos ¿Qué es? Favoritos son las gallinas Uf, dieta gallinas Es que son caros, eh Y esto es fruibaya Vale, pues voy a esperar Por la noche De momento Me voy a dar una gallina Y dos gallinas Voy a dárselas a estos chicos Que tenían hambre Se las dejo por aquí Y ahora se las coman Cuando quieran, sinceramente A ver, por cierto Creo que esto era lo de las misiones Me comentasteis Estación de comunicaciones A ver Hola, hola Beatrix ¿Me escuchas? Probando, probando Quizás estés perdida en el mar Lleva por ese vasco misterioso Pero nunca ser Pueda No, solo brillante en la pantalla Encantado de ver tu cara de nuevo Beatrix Te he extrañado mucho Mi querida amiga Y aunque estoy bastante emocionado De que participes en una buena aventura Ya tengo datos Que podrían complicar las cosas Anoche he recibido un mensaje De algún tipo de programa De inteligencia artificial Está escrito en código Pero no uno que reconozca Estoy en proceso de analizarlo Pero estoy seguro De que este mensaje Fue enviado desde donde estás Ahora mismo la misteriosa Es el arcoiris En resumen Un barco misterioso Se lleva a la isla arcoiris Y recibe un código misterioso De dicha isla misteriosa Todo parece bastante misterioso Seguro Curioso Bueno Tengo trabajo que hacer Será mejor Que te pongas a explorar Vaya Casi lo vio Toma este portal base Debería facilitar Tus primeras etapas en el viaje Maldita sea chicos Yo esto como lo creía Que lo supierais Transportador de casa amarillo Cuídate Beatrix Estamos en contacto Vale Ahí está Transportador base Es un único transportador Que te devuelve Al conservatorio Osea de que esto Lo voy fabricando yo Ostras tu Pues no se si me llega A convencer de todo Porque si lo voy Tener que fabricar yo También tengo que ver Porque estoy viendo Que hay un tipo de aceite Que podemos destilar Que no se ni como se hace Aceite de priomi Como podemos refinar Esas mierdas A ver Tengo Puedo construir yo algo aquí Chicos Que me gustaría saber Lo puedo construir Supongo Controles de jugador Ciencias line Fabricante Pongámonos Menaje Creo que esto es lo que me interesa El menaje es una clase De artefactos de ciencias line Que proporcionan útiles artículos Para ayudarte a mejorar tu rancho Así como a la explorada Fabrica el menaje Vale Pues eso creo que van a ser Áreas donde voy a tener que crearlo Que raña está dando esto Me está quitando de line Los gatitos Bueno gatitos y los rosas Oye mira Hemos encontrado Otros de estos Los grandes Esto es comente todo Ojalá Ojalá le pudiera meter eso De comer Vale creo que comente todo Así que los puedo llenar Con lo que quieran Voy a traerle comida Oye una cápsula para abrir Esto ha sido casualidad Esto ha sido pura casualidad Tener cipres y esmeralda Bueno en verdad Es que esas cosas Son más decoraciones O artículos que tal Que para mi interés Vale Son más artículos Que algo que me interese a mi Oye el pollo Como ha llegado hasta allá Lo he mandado yo Sin querer Se ve Pero por aquí hemos ido No verdad Estoy explorando zonas nuevas Que ni siquiera he visto Mira por ahí hay una cápsula Que no ha abierto Así que ni siquiera he ido por aquí A ver que hay Esto está siendo nuevo Para mi también Y tenemos hidrotorreta Un cañón defensivo Automático Para enfocar Y Ostras tú Y donde se ponen las hidrotorretas Supongo que en la base nuestra Que tengamos Uy casi me caigo Doy por esto Vale No por otra cosa Sino porque No hay que ser un científico Para deducir No no Eso en tu base Oye por cierto Esta parte de aquí Tan hermosa Que es Esto se ve muy bonito Pero no sé lo que es No sé si es una parte Para poder saltar En algún sitio En plan ahí Decoración O algo Pero oye Se ve bonito Vale casi tengo los paint Así que ya me puedo ir Yendo hacia allá Otro slime Ahí escondido No puede ser Cómetelo Ah no Pues no se lo come A este sí que sí Le tengo que traer Las pongo frutas Pero está ahí escondido El biribón eh Y aquí ya podemos mejorar Algo seguro Tanto la vida Como bueno Ahí hay otras mejoras De folforo y tal Que no tenemos todavía Los jetpads Que me interesaría El mineral radiante Y todo eso Tenemos que intentar crearlo Tenemos para esto Dice un cañón defensivo Que automáticamente Enfoca altar Y los agribilla con agua Vale O sea A los malvados Pero eso Todo esto Hay que mejorarlo Y no sé ni cómo Chicos Me lo tenéis que dejar por ahí Vale Voy a hacer este Y voy a hacer este Vale Creo que esto me da más energía Creo O por lo menos Tarda más en gastarse Creo Que no está mal Vale Aunque sea así Me vale Cuidado que revienta Oh Se ha convertido en agua Y esto que es Y esto que hace Ah Esto es para poder subir ¿No? Supongo que esto No me servirá de nada Oye Pues mira Sí Saca Saca slime Vale A ver si me saca Arriba otra vez Vale Bien Perfecto Pues mira Nueva zona Nueva zona que podemos llegar a acceder De slime Esto no lo puedo reconectar ¿No? Ah pues mira Sí que puedo Jalear ¡Ah! Se hace que las manchitas Son jalear slime Eso no me lo esperaba Ojo No sabía yo Esto es para eso Activamos eso Y voy a recolectar Esta jalea de slime Mira que se ve que hay alguien Que se ha convertido Y allí acabamos de hacer un portal ¿Eh? Y ese portal Nos lleva hasta esta isla A este si no me equivoco Le encantaban estas Vale Casi 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 Voy a ver si puedo seguir buscando Le pongo fruta a esta Vale He dicho esto Voy a hacer una cosa aquí A ver si puedo llegar A recolectar esto Es decir Meto uno de estos aquí A ver si se lo come Y otro de estos A ver si lo comen Perfecto Hora de ponerle Vaya arriba Red arriba O sea Voy a vender todo lo que tengo De este slime Raro El fósforo Ojo Que ahora es que me da La red Para que no se salgan No Para que no se les dé el sol Creo que es O escudo solar Escudo solar es este Solar que recubre el corral De Vale vale Para los slimes sensibles A la luz Perfecto Vale Bueno entonces lo voy a dejar ahí Si no pueden salir O eso espero Me conformo con esto Y el otro slime ¿Está por aquí? Si por aquí Por aquí en la cueva En la cueva En la cueva Hola Vamos a ver si te puedo dar de comer Cuidado No desperdicemos de esto Que estos son muy caros Y Ojo No Deja de destruir a esto Dinero Y un slime de esto Nada Nada interesante ¿No? Vale Aquí hay otra cápsula Estas que podemos destruir Que no hay gallinitas No me la puedo llevar Así que se la van a comer Y ahí hay alguna zona oculta Uy me asusta con esto ¿Eh? ¿Qué slime le tengo que dar a esto? Creo que es Te lo pone Pero no sé si te lo pone bien La verdad No sé si ni siquiera puedo acceder a esto A lo mejor será el de la cueva Porque como es pequeño y tal Creo que pueden ser los de la cueva Voy a soltar la gallina Y voy a ver si puedo subir aquí ¿O esto qué es? O esto es para conseguir agua A lo mejor Eh Uf Vale Voy a hacer una cosa Voy a soltar una de estas De las pongo frutas Que se la coma alguien de ellos Vale A ver Justamente ¿Se la han comido a todos? Estoy escuchando una música Creo que es O por ahí arriba O aquí afuera Vale Pues no No sirve Esto no sé cómo usarlo Chicos Si me lo podéis dejar por los comentarios Me haríais un enorme favor Así que bueno Gente Me voy a despedir por aquí En el episodio de hoy Yo creo que ha estado bastante bien Espero que lo hayáis disfrutado De verdad Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy De Evidentemente Esta genialidad Como es Slime Rancher 2 Seguiremos con la aventura ¿Vale? No os preocupéis Espero de verdad Que la disfrutéis tanto como yo Conmigo incluso Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Cracks Chau chau